El anuncio del presidente de la República, Lenín Moreno, de que los estudiantes regresarán a las aulas de forma paulatina en la zona rural el 15 de julio, ha causado el rechazo de varias organizaciones sociales, pues aseguran que no se cumple con las garantías necesarias para llevar a cabo esta etapa. Debe garantizar el presupuesto para la educación, debe garantizar que se hagan pruebas masivas de PCR a los maestros, a los niños, a sus padres de familia, para poder asegurar que no existan posibles contagios, debe existir contratación de nuevos maestros. Hasta las instalaciones de la Defensoría del Pueblo llegaron integrantes del Movimiento Político Frente Popular y de la Unión Nacional de Educadores, UNE, para solicitar por escrito al delegado provincial de este organismo, Cristóbal Tenorio, que se llame a audiencia a los directores distritales de educación y al gobernador de Santo Domingo de los Sáchilas, Rodrigo García, para que expliquen las condiciones en que regresarán a clases presenciales los estudiantes. Toman la vía más fácil y anunciar el retorno a clases. Cuando lo que se debería hacer es garantizar la educación para que aquellos niños, más de un millón de estudiantes, que ha dicho la ministra de Educación que no tienen acceso al internet, a la computadora, al teléfono móvil, puedan hacerlo. No estamos pidiendo que se dé un bono adicional a la educación, sino que se devuelva lo que se ha retirado en el movimiento de la educación, porque debemos de generar las condiciones para seguir las clases online en el sector rural, ya que es el sector crítico. Bueno, como institución a nivel nacional de protección y defensa de los derechos de todos los ciudadanos dentro del territorio ecuatoriano y fuera también al exterior, estamos prestos para recibir cualquier información que sea de las diferentes organizaciones que sean, o como ciudadanos comunes de cualquier parte que se enciendan o se pretenda que se está vulnerando algún tipo de derechos. Por parte del director de Educación 23D02, Edgar Cueva, se ha dejado claro que no es obligación para el padre de familia llevar a sus hijos a los establecimientos educativos para estas clases que se planean dos veces por semana, con dos horas de duración. Los docentes acudirán a las instituciones educativas uno o dos días a la semana y realizarán tutorías con sus estudiantes. Esto cabe mencionar que no es obligatorio. El padre de familia que opte por no enviarle a sus hijos a las clases semipresenciales no lo puede hacer. Por eso una de las propuestas que estamos haciendo también es lo que hemos venido señalando desde un principio de la pandemia, que el gobierno combine a las grandes empresas de telecomunicaciones que aperture la banda de internet móvil a los sectores más necesitados, a los sectores vulnerables del campo y de la ciudad. Además, Jaime Baca, presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios, FESE, agregó que están solicitando al gobierno central se haga la entrega de 900 millones de dólares recortados al sector educativo, pues también está pendiente la construcción de la Universidad Estatal para Santo Domingo. La construcción tenía que haber iniciado en el mes de febrero del presente año, ya que en la ruta que ha entregado la CNSIC estipula que en el mes de marzo del 2021 ya estaríamos iniciando clases, el primer periodo de la Universidad para Santo Domingo. Pero como todos somos constantes de la realidad que la construcción nos está dando, que está paralizada por el tema de la pandemia. Se avisora que de los nuevos asambleístas y gobernante del país dependerá la aprobación de la ley de creación del establecimiento superior, que en buen romance entraría en funcionamiento en el año 2022.